21 de diciembre del año 2001 y es nuestra misión número 2.278 ¿Qué opinas de la situación del país? Que es muy difícil de contener, que va a escapar con cualquier lado, ya no cabe más nada debajo de la esposa El país sin que convulsionaba Una lógica de construcción de comunidad, de sentido Ya cuando entran, se meten con la propiedad privada, ya la cosa En el sentido de apertura y de encuentro Muy, muy, muy grave, muy serio A los lugares públicos, a las plazas, a los barrios, a las rutas Atención señores, aquí, aquí paradita, donde estoy ahora Atención, presten atención La gente está con hambre, la gente está mal, la gente está desesperada Presten atención Estado de sitio, episodio 2, diciembre Bueno, Bernardo, muchas gracias Por favor Que esos dos días han demostrado que ni los paros de Moyano Ni la movilización de ninguna oposición, de ningún partido político Ha logrado lo que logramos la gente Unidos, hijos, ancianos, jóvenes, sin violencia Porque la violencia vino de parte de ellos Por eso hay 23 muertos La violencia es de ellos Pero nosotros hemos demostrado esto Este pueblo puede demostrar, a partir de ahora Que es capaz de no dejarse convencer Por engaños Que hay que continuar Eso creo que es lo más importante Que hay que continuar ¿No es cierto? Y continuarlo de esa manera No queremos los paros de Moyano No nos interesa el paro de Moyano Esto inauguró una nueva forma de protesta Que por lo pronto es la más efectiva de todas Sin ninguna duda Eso sí, pero sin ninguna duda Bueno, Hernando Muchísimas gracias Bueno, te agradezco mucho Hasta luego Pero volvamos un poco atrás En el episodio anterior nos quedamos con la renuncia de Chacho Álvarez En el medio del escándalo por las coimas del Senado Desde entonces se empiezan a precipitar una serie de hechos En octubre del 2000 Domingo Cavallo Vuelve a ser nombrado como Ministro de Economía Sí, la misma persona que ideó el plan de convertibilidad A principios de los 90 Hoy cuarto de la mañana, amigos Y dice en la tapa de los diarios de hoy Que el gobierno quiere que la visita de el número 2 Del tesoro norteamericano Señor John Taylor En Argentina Acelere desembolso del Fondo Monetario Internacional Que ya estaban programados El objetivo es esquivar el fantasma del default Así es lo que plantean El hombre va a estar de visita aquí en la Argentina Y vamos a ver qué va a pasar Estamos en comunicación telefónica con el vocero presidencial Juan Pablo Abelac ¿Qué tal Abelac? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien ¿A qué viene este hombre? Bueno, este hombre viene a pedido del presidente de la nación Pedido que le transmitió a George Bush Presidente de los Estados Unidos Cuando conversaron en Ibasur telefónicamente Y Fernando de la Rúa le explicaba La situación de la Argentina Su política para sacar la Argentina de la crisis Y la necesidad de que el Fondo Monetario Internacional Reconociera el esfuerzo que Argentina está haciendo Y naturalmente Bush se comprometió a interceder ante el fondo Para ayudar a la Argentina Y obviamente envió a su segundo en economía Con el objeto de que venga a dialogar con nosotros Y conocer en el lugar los problemas de la economía argentina Y las posibles soluciones que plantea el gobierno con su política de Ficero ¿No es una muestra más de dependencia? Un punto que da cuenta de la debilidad del gobierno de la Alianza Son las elecciones legislativas de octubre de 2001 El resultado es calamitoso para el oficialismo La Alianza gana solo en 6 de 24 distritos Hasta ese momento fue la votación con menor porcentaje de participación Desde la vuelta de la democracia Era clara la crisis de representación Frente a la debilidad demostrada en las urnas El capital financiero le soltó la mano al gobierno Lo que siguió fue una fuga masiva de divisas Que provocó la quiebra del sistema bancario El 3 de diciembre el gobierno impone el corralito Una medida económica que limitaba el retiro de dinero de los bancos A 250 pesos por semana Esto impactó directamente sobre la cantidad de plata Que circulaba en la calle Son 16 días de una tensión en aumento Que el gobierno no sabe manejar El punto de no retorno A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional Junto a la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas Y LS 82 TV Canal 7 Habla al país el presidente de los argentinos Doctor Fernando de la Rúa Compatriotas Culmina un día difícil Han ocurrido en el país hechos de violencia Que ponen en peligro personas y bienes Y crean un cuadro de conmoción interior Quiero informarles que ante eso He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional E informado al honorable congreso Nuestro país vive horas difíciles Demuestran la terminación de un largo de nuestro modelo El 19 de la noche Después del anuncio en la tele de la Rúa Sin saber bien cómo Terminé en Plaza de Mayo Ahí con toda esa multitud Participé de toda esa resistencia Sobre la avenida de Mayo Hasta el congreso A pesar del estado de sitio Que prohibía las reuniones Y la libertad de circulación O mejor dicho A partir del estado de sitio La población sale masiva Y espontáneamente a la calle En Buenos Aires Primero se juntan en las esquinas de los barrios Después La concentración se mueve a Plaza de Mayo Hasta la madrugada Cuando la policía reprime Al otro día Recuerdo que me costó encontrar razones Para ir a trabajar Sentía como que se había producido Como una ruptura Que ya nadie iba a seguir con su vida Como hasta entonces Igual tomé el bondi Me fui a trabajar Pero al rato Tipo 12 Me muestran Por una pantallita de TN En una compu Las imágenes De lo que estaba pasando En la plaza El 20 de diciembre de 2001 Yo tenía que tomar examen En una secundaria De Temperley Me costó llegar Porque no conseguía bondi Cuando llego Me bajo Me empiezo a caminar Desierto total Me cruzo con un alumno Profe ¿Qué hace acá? Usted está loca Váyase Váyase Que están todos A los tiros Desde los techos de la casa Llegué a la escuela Igual Nada Me encuentro con una profe Le digo ¿Qué hacemos acá? Vámonos Y así Nos fuimos Llegamos a la estación Tomamos el último tren Que logró pasar Y A partir de ahí Nos fuimos para Para Plaza de Mayo Y así llegamos Y bueno Al resto Ya lo conocemos El 20 de diciembre Cayó jueves Ese mediodía Alrededor de la pirámide De la Plaza de Mayo Las madres Hacían su ronda habitual Con el estado de sitio vigente La policía montada Reprime a las madres Que lo vimos En una tele En el galpón comunitario Quien habla Es Pablo Solana Integrante del movimiento De trabajadores desocupados Y lo que iba a ser Una asamblea A las 5 de la tarde Fue una asamblea En ese momento O sea Vimos Ese hecho De represión De golpes Al grupo de gente Y a las propias viejas Que estaban Ahí en la plaza Creo que fue sobre el mediodía Eso si no me falla la memoria Y dijimos Bueno, bueno La asamblea ahora Avísale a Pedro A aquel El que venga De los 200 Llegamos a ser 70 Pero dijimos Compa, vamos para allá Esto Se va a desbocar Más todavía No hay que dejar pasar Ni que le peguen a las viejas Ni el estado de sitio Ni nada Y ahí Cuando ya estábamos llegando Hacia las vallas De la casa de gobierno Nos empezaron a tirar gases Entonces un pibe Mojó la camiseta Y me la puso en la cara Para que no me ahogara Salimos corriendo Nos escondimos En una obra de construcción Primero Y después vinimos Hasta el congreso Ya había un hombre Medio muerto Ahí En una escalinata Todo era Era trágico Tremendo Golpes Palos Gases Y todo Nos peleamos mucho Con la cana Y ahí ya empezó A ser muy pesado Han pegado como unos cobardes 90 años Tiene mi compañera La golpearon Son unos hijos De mil putas Mal paridos Y para aplicar Este plan de hambre Tienen que hacer esto Y nos fuimos agrupando Las madres Tomadas de brazo Para que nos Llevaran de a una Y nada Y golpes Y llevaban más pibes Y más balas Y más Era muy duro Y nosotros Nos quedamos en la plaza Y ahí fue el ataque Ese ataque brutal De los caballos Por un lado Y la policía Por el otro A pegarnos A golpearnos Nos golpearon Muy duramente Nosotros Corrimos Como pudimos Nos salvó La gente De Que tenía Un camioncito De la radio Existía una rabia Colectiva Contenida Y había que llegar Hasta la plaza Como fuera Ir a Plaza de Mayo Era pescar Un colectivo Como hacíamos siempre La terminal del 17 Está a unas 15 cuadras Y el 17 Entra Más o menos Para la zona De capital Con la complejidad De que el estado de sitio estaba Y que la cana Estaba patrullando Todo con Itaca Por todos lados Entonces Nos Nos escoltan Digamos Y nos preguntan A dónde vamos Vamos a la De sede municipal De allá Que nos mandaron A averiguar Por los planes Cualquier chamullo Como para poder caminar Todos muy tranquilitos Y en la Terminal de colectivos No sé si tuvimos suerte O bueno Esa suerte Están dadas A veces El responsable de turno Y un par de los colectiveros Estaban entusiasmados Con las protestas Entonces dicen Suban muchachos Que vamos Subimos Nos escolta De nuevo la cana Y le paran el bondi Porque ahí ya veían Que no estábamos Yendo a la dependencia Municipal Y Ah pero creo que Habíamos cambiado De Lanús a Avellaneda Entonces avisan Y la patrulla Que va es otra Y le cruzan En la patrulla Pajean ahí La citaca Le dicen al chofer A vos te tomaron El colectivo Y como éramos dentro De un grupo Más o menos normal Dice No no Esta gente No son los piqueteros Nada Me pidió la empresa Que los lleve Mira el loco Nosotros ponemos Cara de boludos Y como le habían Pasado un reporte Por radio Y no sabía Él No nos había visto En todo el trayectorio Pasamos de largo Ya ahí La última media hora Le hicimos charlando Con el chofer Sobre la UTA Cómo están Los delegados Del sindicato Y qué bueno La próxima Tu turno Dónde los dejo Dejanos donde se pueda Y llegamos Llegamos a la altura Ya de A mí Pude llegar Con el grupo De compas Hasta la barricada De Perú Y Avenida Mayo Recuerdo que estaban En obras Y había un volquete Con muchas piedras Y muchos cascotes Pero ya también A la hora que Habremos llegado Tres de la tarde Ya Mientras estábamos En esa barricada Nos avisan Que le dieron Un tiro A un compañero En el HSBC Creo que era Cien metros atrás No me acuerdo Ahora cuál De los compañeros Asesinados Esa tarde Era Pero entonces Bueno Aguantemos Pero tampoco Hagamos cualquier cosa Y Nada La idea Era igual Nosotros Para nosotros Era la batalla De Plaza de Mayo Era recuperar La Plaza de Mayo Nuevo La gente hizo Como una pequeña línea Para evitar Que pase La policía Con tachos de basura Con un cartel De publicidad Y con Algunas cosas Rotas de vidrio Que había por ahí Para tratar de evitar Que la policía Pase Pero bueno Cada vez que la policía Cada vez que alguna persona Se acerca un poquito más A la Casa Rosada Es cuando la policía Vuelve a reprimir Violentamente Recordemos Hay muchísima cantidad De policía En este caso Hay gente De la superintendencia De drogas peligrosas Que está un poco Más atrás Con palos Más adelante Está la policía Montada Y por un costado Está llegando Policía En motos La dos Superintendencia De drogas peligrosas ¿Cómo, cómo? Me dijiste Superintendencia De drogas peligrosas Exactamente Porque desde el día de ayer Antes de que se firmara El estado de sitio Ya se marcó El acuartelamiento De todos los policías Con lo cual Hasta los que están De licencia O de vacaciones Tienen que estar Participando En estas represiones No, yo pensé Que iban como proveedores No sé No entendía Yo no me quiero arregar a nada Estoy en el lugar Roberto Tranquilo Bueno, bueno, bueno A ver si están Escuchando la rama Walter ¿Se sabe ya En la Plaza de Mayo De la renuncia De De la Rua? ¿Eh? Si se sabe ya La gente En la Plaza Que ha renunciado De la Rua Mirá, yo acá No se sabría decirlo ¿Eh? Porque hay mucho Hay mucho sitio Pero no se sabe bien Ese tipo de informaciones Yo lo que te puedo decir Es lo que está pasando En la calle Los enfrentamientos De la policía Contra la gente Constante Todo el tiempo Que van y retroceden Avanzan y retroceden Hay heridos De todo tipo Ahora acá Tengo al lado mío Un herido de bala Digamos que no hay tiempo Para recibir información No, no, no Estamos hablando De un herido De bala De plomo Sí, exactamente Está sangrando Terriblemente Acá tiraron en la calle Y no había nadie ¿Qué están haciendo Los manifestantes? Digamos Ahí Digamos Se percibe La gente hace de todo La gente camina La gente corre Hay gente que resiste Gente que se va Gente que viene Está pasando De todo acá ¿La policía? La policía Es lo que te digo Reprime Ataca Avanza contra los manifestantes Después retrocede Y vuelve a empezar Acá Y nuevamente retrocede Cuando lo pueden repeler La gente Y vuelve a empezar De nuevo Hay tanquetas Hidrantes Hay tanquetas Por todo lado Hay hidrantes Hay camiones De asalto Hay patrulleros De todo Y el servicio El auxilio médico Para esta persona Sigue sin llegar Bueno Repetí la dirección Así Lima y Venezuela Lima y Venezuela Está viendo la policía Hacia el móvil Bueno Walter Te agradecemos La comunicación Y seguimos en contacto Bueno Hasta luego Bien Se aplanteó nunca Leonardo Sí Nos llegó una información De que hay aproximadamente Unos 300 motoqueros Que después de la muerte Uno de ellos Están atacando a la policía Van y vienen Una política Mucha gente en moto Que está dando vueltas Por el lugar Toca a sus cocinas En un momento Persiguieron A un patrullero Y bueno El patrullero obviamente Salió a la corrida Por una necesidad De que no lo destruyeran Estamos A pesar de que Los jefes de la policía Están diciendo que Disparan al aire Y solo Bala Para De comprimir La manifestación Lo real es que Se ve Y Está a la vista De todo el mundo Y de todos los medios Que la policía Está apuntando A los cuerpos De las personas Hubo incluso denuncias De gente que se nos acercó Que nos dijo Que había Que la policía Había fusilado A un joven Que estaba manifestando No, de todo el mundo No, de todo el mundo Acá La presa de mayo Pero ¿Qué instrucción tiene? Con qué instrucción Pero reguardar el orden Reguardar el orden ¿Cuál es la forma? Pero la forma es evitar Que nos agregan Y que nos agregan a todos La verdad es que Ustedes Perdón 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 Estamos con escopetas Estamos con escopetas Con cartizos Con tumultos Con punta de goma Y estamos Pimlando al aire Esa es la represión El sentido que se busca instalar Es increíble Gente que se interpone En una represión Con el correr de las horas La tensión Era cada vez más grande A las 7 de la tarde De la Rúa Renuncia a la presidencia Y cerca de las 8 Abandona la Casa Rosada En helicóptero ¿Quién daba las órdenes? Pero bueno Yo vi eso Vi a Cana de Civil Bajando de auto de Civil Y tirando al bulto Para que Limpiara Avenida Mayo Ya estábamos replegados En 9 de julio No todavía con la idea de irnos De seguir Manteniendo barricadas En todos los puntos Que se pudiera Hasta que Uno de los corrillos Era Parece que renunció Parece que renunció Aprovechábamos Ya que pasábamos Informes periódicos A la compañera Que hacía base Con los listados De quienes habíamos participado Para preguntarle Que sabía Si ya todos los medios Están diciendo eso Y el Que cagazo Me emociono Que cagazo Que cagazo Echamos a la arruga A los hijos Del cordobazo Ahí prende un poquito Y fue como el momento De festejo Estábamos igual Con preocupación Porque se estaba Oscureciendo Y replegar Y replegar a Constitución Que era nuestra forma De volver al conurbano Tampoco era fácil Porque Constitución Ya estaba Bajo control policial De gente civil Y todo Entonces había que sacarse Ropa mojada Ropa manchada Y tratar de hacerse Ciudadanos normales Para pasar por Constitución Y poder ir volviendo Se vive el momento Con cierta dualidad Por un lado La caída del gobierno Fue considerada Como un triunfo popular Por el otro El costo Fue muy grande Por otro lado El Chame ya confirmó Esto de los tres muertos Solo en este radio Que se suman A los muertos de ayer Y del desarrollo del día A lo largo del país Así que Así que Bueno Es un número importante Hay 18 heridos de balas Acá Así que bueno Siguen sumando Y la gente Te digo No se va La gente sigue Estando acá Cuando se llevan El cuerpo de Benedetto Ahí con un agujero De bala En la cabeza Ya todos sabíamos Que las detonaciones Podían ser de balas de plomo Y Lo lógico Hubiera sido Resguardarse O directamente Irse Yo tenía Una Una Lelita De menos de un año Mi hija nació En el 2001 Pero Bueno Recuerdo eso En los ojos De las personas Que estaban Había como una fuerza Y era también Un sentimiento Que nos unía Y que Anteponía Lo colectivo Sobre Lo personal Creo que La multitud Se movió De manera Con inteligencia Ese día Pensando Y actuando Con sentido Del momento Con mucha entrega Me sentí Un poco eso Como Como la célula De un cuerpo Colectivo Me olvidé Un poco De quien Era antes Un cuerpo Colectivo Que tenía Hambre Y bronca Por todo este lugar En la esquina Exactamente De Lima Y Poli Tirigoyen Está La Banca Nacional Del Laboro Totalmente incendiada En este caso Totalmente destruida Y incendiada Nos intentamos Subir ahora el móvil Como para seguir Comentando la situación Pero bueno La noticia Es que se llevaron Cinco detenidos Todos heridos De bala Y bueno Lo que vemos aquí Es esta situación De una 9 de julio Totalmente devastada Estas son las noticias Que estamos viviendo Y dando vueltas Se sigue encontrando Cada vez más gente Herida Por todo el trayecto Gustavo ¿Qué otros ¿Qué es lo que hay En Llamas? Hablabas De la Banca Nacional Del Laboro Hay otros edificios Locales Bancos Que están siendo atacados Te comento Hay distintos edificios Sobre todo en el microcentro El Banco Provincia Está casi totalmente destruido Consolidar Por la avenida de Mayo McDonald's El Burger King También Muchísimos locales La gran mayoría De los lugares Que estaban en el microcentro Están totalmente devastados Destruidos Después de la gente Que fue pasando Con la bronca Después de las terribles Represiones Que se estuvieron dando Durante todo el día De hoy Hay banderas colgadas La violencia estatal También se cobró víctimas En el conurbano bonaerense Y en las provincias De Santa Fe Entre Ríos Río Negro Corrientes Tucumán Y Córdoba En total Fueron asesinadas 38 personas Entre el 19 Y el 20 De diciembre Nueve Nueve de ellas Hola Giselle Hola Giselle Hola Sí Sí Se está hablando Se está exponiendo Lo que cada uno piensa Se está abriendo un debate Y bueno Está cortada la calle Hay un poco de policía Se está diciendo Que se acercan más policías Y bueno Se prendieron fuego Algunas cosas Como para marcar un poco Que acá hay vecinos Autocomocados Muy bien Entonces En Corrientes Si Ángel Gallardo Si son vecinos Se pueden acercar Porque esto continúa todavía Y se está participando Que es lo importante De este país Participar Y hacernos oír Muchas gracias Giselle Por el contacto Hasta luego Hasta luego Esto fue una producción Del colectivo La Tribu En este episodio Escuchaste a Walter Isaía Pablo Solana Juan Bailac Mariana Corral Nicolás Poustumis Y Roberto Ruiz Agradecemos especialmente A Juan Pablo Fernández Por su interpretación De trabajar De Palo Bandol Trabajar El sexo y la tierra Trabajar El espíritu Bien Trabajar Trabajar Con nuestras esposas Trabajar 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 Aunque todo nos duela Trabajar A futuro Y ayer también Trabajar En el campo Y en la escuela Trabajar 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 Fuera de la burbuja Trabajar Como un juego También Trabajar Que no pare la lucha Trabajar 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 Cuando miro La cara del cielo Sonrisa de luna La fuerza De estar vivo En este planeta De sueños Cerrados De fuego Se me mete en la salve y transpiro Trabajar, que se abra la tierra Trabajar, la luna de miel Trabajar, por la paz, no a la guerra Trabajar Trabajar, por una vez en la vida Trabajar, como un juego también Trabajar, aunque te duela el alma y los pies Trabajar Se cayó la cabeza de tanto llenarse de gloria Como late la historia es saberse animal El poder celestial Y por eso Tienes que trabajar 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 Colchón o perdona Trabajar, aunque no salga bien Trabajar, bajo el sol a la sombra Trabajar Trabajar, como una hormiga, como un cien pies Trabajar, como la calandria y el hornero también Trabajar, como toda maestra Trabajar, trabajar Trabajar, el sexo y la tierra Trabajar, el espíritu bien Trabajar, con nuestras esposas Trabajar Trabajar, como la nube y la hierba Trabajar, como la madre del bien Trabajar, la fuerza de la tierra Trabajar, aunque sea distinto Trabajar, aunque sea distinto Trabajar, aunque sea igual Trabajar, trabajar Trabajar, aunque sea lo único que hay Trabajar, trabajar, trabajar Trabajar, trabajar Trabajar, lo único que hay Trabajar, lo único que hay Trabajar, lo único que hay que hay, el único trabajo.